Un cariño muy grande para vos, Silvia. Gracias por la aclaración. ¿Cómo se vive un caso como el que está pasando la familia de Loan cuando ustedes han sido víctimas de una situación tan dolorosa como lo que ha pasado con su chiquita, con Guadalupe? La verdad que son casos muy similares, el mismo casi modos operandes que el de Guada, una ruta cerca, pruebas implantadas. Y la verdad que nos hace, bueno, nosotros tenemos a Guada presente todo el momento, pero se vuelve a pasar algo así después de tres años, algo similar. Misma fecha, misma edad. La misma edad, Guada tenía cinco en la provincia de San Luis. ¿Y cómo fue a partir de ese día? Vos que sos la abuela, vos que formás parte de una familia, porque uno desde afuera no puede creer que un chico o una nena de un día para el otro desaparezcan y no haya un rastro, no haya una información, no haya una buena investigación. Y la familia de Loan debe estar pasando por toda esta locura que ustedes lamentablemente pasaron sin buen resultado. Sin resultados hasta el día de hoy. A diferencia de la familia de Loan, que tienen detenidos. La verdad que nosotros, a pesar de que está muy lejos, un cierto corriente de San Luis, pero si es trata y si Guadalupe fue por lo mismo, esperando, tener la esperanza de que las declaraciones de estas personas detenidas se desbarate, por decirlo así, todo lo que se trata y poder dar también con algo de Guadalupe y de Loan, por supuesto. Ahora, Silvia, siempre se habló en el caso de Guadalupe, recordemos lleva tres años, ¿no?, ya desaparecida, de que había habido un camión en una esquina donde había una estación de servicio y que de ahí la habían supuestamente subido. Después hubo algunas versiones de que la habían visto en Mendoza. ¿Nada de esto se pudo corroborar? No. Donde desaparece Guadalupe, que decide el camión, que el camión era que estaba estacionado de una casa de la cuadra de enfrente, que estaba estacionado ahí, estaba parado, digamos. Después, en la zona donde desaparece Guadalupe, que está una cuadra más y empieza un descampado que te da la Ruta Nacional, donde está muy cerquita de donde pasa lo de Guada. Y después, como te digo, los falsos testimonios de lo que fue haberla visto en Mendoza, en la estación de servicio, o que se paró en una finca, que pararon y pidieron agua para la nena. Esa nunca se llegó a que fuera cierta, digamos. Pero en el caso de Loan, también implantar pebas como las zapatillas, o que lo vieron en tal lado. O sea, ves cosas parecidas. Mira, aquí Gonzalo Sorbo, nuestro compañero, estamos hablando con la abuela de Guadalupe. Casos muy, muy significativos y muy emblemáticos con la desaparición de chicos en la Argentina. Tiene algunos datos que coinciden con esto que vos estás planteando. Compartámoslo con la abuela de Guada, por favor, Gonzá. Hay muchas coincidencias, Paulo. En ambos casos, uno sucedió en 2021, otro hace unos días. Y las fuimos marcando para que se vean. El 14 de junio de 2021 desapareció Guadalupe en San Luis y el 13 de junio del 2024 desapareció Logan de Corrientes. Un día de diferencia. Es decir, el tiempo es el mismo. Los dos nenes, lamentablemente, cinco años, misma edad. Ambos secuestros dejaron prueba plantada y recién lo decía la abuela de Guadalupe. En el caso de Loan, fue una zapatilla o un botín. En el caso de Guadalupe, fue una media. Y lo que te da el indicio es que esa prueba plantada te demuestra que se lo llevaron y los nenes no pasaron por ahí. En ambos casos, se solicitó tarde el alerta, Sofía. Acá también, lenta la investigación, hay un comisario que hizo todo al revés. Y una alerta que te obliga a los medios y a las redes sociales a hablar de este caso. Ambos nenes desaparecieron de casa de su abuela mientras jugaban con otros niños. En el caso de Loan, supuestamente se fueron a buscar naranjas y había otros chicos con él. Y Guadalupe estaba en un cumpleaños. Y Guadalupe estaba en un cumpleaños. Ambos días había un partido de Argentina, Argentina-Chile en uno de los casos. Argentina-Guatemala en el caso de Loan. Bueno, lo que se da en este caso es que también jugaba River. Exacto. Y una de las personas dice, nos fuimos a ver ese partido. Exacto. Y hay un último dato, que esto lo dijo Yamila, la mamá de Guadalupe, que el comisario a cargo de la investigación de Loan es Walter Maciel. Por lo que dijo la mamá de Guadalupe, aparentemente también habría participado en el caso de Guadalupe. Esto lo quiero consultar bien con su abuela. Silvia, ¿fue así este mismo comisario, Walter Maciel? Sería tremendo esto, ¿no? No, por ejemplo, no fue en mi casa donde desaparece Guadalupe, fue la casa de su madrina, que era el cumpleaños de su madrina. Y en cuanto al comisario Walter Maciel, él es un comisario de provincia. Por lo que yo tengo entendido, no se traslada de provincia a provincia a la policía. El comisario acá era otro, así que la verdad no... Mi inquietud, por ejemplo, es la que voy a hacer ahora a la fiscalía cuando vaya, es saber si él estuvo en alguno de los grupos de rescatistas cuando pasó lo de Guadalupe. ¿Vos pudiste hablar con la mamá de Guadalupe, me imagino que sí, sobre este tema? Porque ella lo nombra, y por eso es la incertidumbre que tenemos. Lo que pasó con el comentario de Yamila fue que cuando, no sé, la verdad que no sé de dónde sale, que Walter Maciel estuvo en el caso de Guadalupe, porque a nosotros nos empezaron a llegar mensajes por WhatsApp, por Messenger, sobre que este hombre había estado en el caso de Guadalupe. Entonces Yamila lo que dijo fue que el espía ha llegado información, ella lo fomenta con SIFEBU, SIFEBU le dice que no, pero como te digo, a nosotros como familia nos queda la duda y es ir a... Y está bien, está bien, hay que averiguar, Silvia. Estamos hablando con la abuela de Guadalupe, la chiquita que también tenía 5 años y desapareció hace 3 en la provincia de San Luis. Te hago las dos últimas preguntas, Silvia, querida. Si pudieras hablar con la abuela o con la mamá de Loan, ¿qué le dirías? Que busquen, que griten, como hemos dicho nosotros, ellos tienen... La buena suerte de ellos fue que la federal está trabajando ya y nosotros tuvimos que esperar 6 meses y que no bajen los brazos, que no tienen que aparecer, así como Guadalupe y tantos chicos que se han desaparecido. Y la otra es muy personal. Si querés, contestanos o si querés no. ¿Cómo se vive cuando una familia la cruza una tragedia como esta? Porque uno puede entender hasta el dolor de una enfermedad, la incomprensión de una enfermedad, pero de un día para el otro desaparecen, como pasó con tu nieta. ¿Cómo se sigue y cómo se vive y dónde se pone la fe? Mira, mis ven, Dios. En Dios en que en algún momento, todos los días pido para aquellas personas que investigan, que los ilumine, que nos ayude a encontrar a Guadalupe y vivir, no tener una felicidad concreta porque te falta, en mi caso, mi nieta, ver crecer a mis nietos y no verla a ella es... No puedes no pensar. Y si estás de pie o seguís adelante es porque necesitamos saber qué pasó con Guadalupe y encontrarla. Gracias. Gracias.